¡Mamá, mamá! ¡Mi mamá no hay chango! ¡Vá a saber! ¡Vá a saber! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y ahora qué sucede? ¿Pero qué estás haciendo? ¡Quigo! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¡Mamá! ¡Mamá! Dicen que tú tienes corona de chango! ¡Ah! ¿Y usted no se ha visto en el espejo? ¿Qué pasó? ¿Y la próxima vez? Pero... ¿Qué no es esta, mi silla? Sí, mami. ¡Oígate! ¿Y ahora, si no me deja esta silla en perfecto estado, voy y le rompo todos los muebles de su casa? Vámonos, Kiko. No te juntes con esa chusma. ¡Chusma, chusma! ¡Chusma, chusma!